Música Pásame la juta El crudo ya está prendido Las mujeres no están sin marido Pásame la juta Puedo darte cuando estamos fríos Te majo con soricio ni pío Hoy anda a Rulay La romana prendilla mejor que tú vay Tú eres una bandida, tú te la traes Si le digo que llegue el sky Ojalá, ojalá que esta noche tú seas mi mai Y yo en tu viejito para el batay Si quiero la mugia de Henry Clay Voy a andar con el bobo No le hagas ni disparas Pero te lo llevo para rellenar con mi cara Wey, ¿qué es lo que es con este tigre? Que no floja la manguera Dime, maní Me cosieron la boca a mí No sé fumar yo Es tuya la juzga o tú eres juzguero Él no suelta la manguera El loco Mierda que antes de este tigre Rellenar Pásame la puta Pásame la puta Las mujeres andan sin marido Pásame la puta Por lo menos cuando estamos fríos Te majo con no dicho ni pío Pásame la puta Pásame la puta Pásame la puta Las mujeres andan sin marido Pásame la puta Pásame la puta Y yo me quedo contigo Hasta que se acabe la noche Y yo me quedo contigo Hasta que se acabe la noche Y yo me quedo contigo Hasta que se acabe la noche Y yo me quedo contigo Hasta que se acabo Y que en la calle bota fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Y que en la calle bota fuego Fuego, 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 fuego A mi no me comparen que yo tengo pa' comprar la competencia Le pongo el movimiento y quiero que su descendencia Todos los días voy pa' revivir y te lo desespera Y cada vez que su justicia le ganera Yo lo de nada, me lo pico de la buena Y como quieran se quieren quedar pegados en la tupera La calle tiene fuego, la calle tiene paña Como quiera que la pire, la otra no la falla Todo el mundo me quiere, yo tengo lo chavo y las mujeres me lo lamento con la paleta y el chavo Hasta los demás van a agaparlo, si quieres que se mate a ti o que se mate a palo Anochece, 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 anochece En la calle no da fuego, 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 fuego Toda esos meses, anochece, 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 amanchece, mochece,니 mówi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!